¿Cómo andaba yo? Oiga, y como niños de colegio, nos portamos en Cuéntamelo, ya al fin, ¿no? Muy bien, nos divertimos, la pasamos delicioso. ¿Y saben quién nos visitó? ¿Quién? Los Ángeles Azules. Vamos a ver, vamos al mundo. Y quiere comenzar los sábados muy de buena, no se puede perder, ¿qué? Cuéntamelo ya al fin, ¿no es cierto, mi Carmen? Así es, la pasamos muy divertida. Gracias. Gracias, chicas, muchísimas gracias. Y oiga, conozcan más adelante a los famosos que han caído rendidos a la música de Taylor Swift. Yo. La verdadera celebridad es lo más importante, ¿no es cierto, mi querida Carmen? Sin duda. Oiga, hoy llega a nuestra pantalla una gran historia que mostrará el trabajo de los mineros. Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, sus protagonistas nos cuentan... Veo besos, imperdible, definitivamente. Sí, para dormir tranquilito y a gusto, ¿no? Oigan, ayer nos desvelamos un poquito, pero estuvo increíble. Veo cómo cantas bajo la conducción de Faisi, estuvo como invitada Sofía Reyes. Y además nos sorprendieron los participantes. ¿Quiénes llevaron el premio? Chéquenlo. La jara los tendremos en el sábado futbolero. Ay, va a estar bueno. Oye, ¿cómo resumas el regreso de la Liga MX? Pues mira, Jim, la verdad es que después de todas las dudas que hubo por la Liga Cup, la verdad es que fue una jornada entretenida con muchas cosas que ver, muchas cosas para divertirse, para analizar. A mí me encanta la Liga MX, Jim, entonces pues yo estoy muy contento de que esté de vuelta, por supuesto.